Tengo una avería, tengo un cortocircuito Como brujería mi coro está maldito Ojalá pudiera dar amor infinito Pero todavía no puedo enamorarme ni un poquito ¿Qué se siente? ¿Cómo se siente? Cuando yo siento cero, otros sienten veinte Si esto fuera un trabajo yo lo invito Salgo por la puerta, pego por la puerta Cuando un grito Como en la capilla de Miguel Ángel Para enamorarme a mí hay que tener arte El que quiera probar que Dios le guarde El que quiera probar que Dios le guarde Nunca llega el Omega Nunca llega el Omega Tengo un día a ver si así mi corazón da signos de vida Lo paso mal si tú te vas Me pasa lo mismo si te quedas Llevo una vida provocando el drama Pa' veces si el amor recojo ganas Pero paso mal si tú te vas Me lo paso igual si te quedas Si te quedas Si te quedas Si te quedas Lo mismo que si te vas Este amor si algo me ha dado Es dejar de ser una cría Me quitó la tontería Me dio mi hermana María Por ella yo mataría Y si no que me maten a mí 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 Tatami 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 Cabeína pura, pura bebé Tengo una fisura, se me sale el corazón del pecho Bum, 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 vea como loco En mi tripa ahora siento Volando un colibrí Revolviéndose adentro Pidiéndome salir Como algo tan pequeño Tan grande me hace sentir Pero no es el momento Te guardo para mí Pero no es el momento Te guardo para mí Porque no soy tu amiga Lo entendiste al revés Porque yo no quiero entrar En tu club de las ex No gasto más salida Ni un segundo de vida Porque ya lo sabía Cuando me enamoré Cuando me enamoré De ti Sabía que el amor No era algo así Ni nada parecido Me lo avisaron pero aún así De cabeza yo me metí Debi partir pero me partió Cuando me enamoré De ti Sabía que el amor No era algo así Ni nada parecido Me lo avisaron Me lo avisaron pero aún así De cabeza yo me metí Debi partir pero me partió ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Gracias.